El grupo de pilotos y aeronaves livianas privadas, por cierto, colaboran con el traslado de las donaciones que se receptan en el Hangar 7 del aeropuerto de Guayaquil. Es una flota de 15 naves entre avionetas y helicópteros que llegan a lugares alejados de la zona de desastre en Manaví. Desde el pasado 18 de abril, estas avionetas y helicópteros privados colaboran con los damnificados del terremoto, trasladando de manera inmediata las donaciones que llegan al Hangar 7. Esto es posible con el apoyo de un grupo de pilotos voluntarios. Alfredo Espinosa es uno de ellos. Nos explica el plan operativo de vuelo que realizan. Con las aeronaves llegamos hasta aeropuertos y de ahí con los helicópteros ellos sí pueden ir a cualquier otro lugar que la aeronave no pueda ingresar. Entonces había una especie de trasbordo de la aeronave a San Vicente y de San Vicente a diferentes sectores inhóspitos que no se podía llegar por medio terrestre o por otros medios. Y es que este hangar también se convirtió en un centro de acopio donde se receptan todo tipo de ayuda humanitaria. Nosotros estamos receptando donaciones desde el día domingo después del terremoto y vamos a seguir aceptando donaciones mientras hayan. Es una flota de 15 aeronaves que no solo viajan con las donaciones sino también con personal. Desde aquí se iban, como le decíamos hace un rato, doctores, enfermeras, rescatistas, que eran necesarios llegar más rápido a diferentes lugares. Se los llevaban en la avioneta y después se llevaba a otro grupo y así, tanto en avionetas como en helicópteros. Las avionetas tienen una capacidad de carga de 500 libras y los helicópteros 300 libras. En promedio cada aeronave y helicópteros se está haciendo tres vuelos diarios a San Vicente. Entonces hemos transportado, yo calculo que hasta la fecha, entre todas las aeronaves y helicópteros, aproximadamente unas 15.000 libras. Entre todos los productos que han estado aquí, hemos transportado por lo menos unas 50 personas en todo este tiempo. Esta es una iniciativa privada que debe ser replicada. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.